En este momento las obras siguen avanzando, en la restauración del Trapichi, la obra va en un 75%. Estamos muy agradecidos de antemano darle las gracias nuevamente a Gramalote, a la actividad municipal, por tan bonito gesto que nos hace con estos materiales, la mano de obra, ya que este Trapichi sale nuestro sustento cada día.